guarda que nos caiga la media al piso si no tenes que muy bien va bien va despacito bien ahora con las rodillas y después con los brazos en la nueva este es más fácil para ver y ahora el de los brazos así lo vas a apretar no, así 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 sin manos acordate dale apoya apoyatelo y levantalo bien despacito apretalo con el pie para arriba así a ver si podes es difícil ese dale salte eso y ahora como lo ponemos tiene que saltar y que caiga ahí ay ay ¡Gracias!